...mask de life vest y algunas otras procedimientos de seguridad Si tienes alguna pregunta, asegúrate tu masca antes de ayudar a otros Me parezco Hitler Me parezco Hitler en este vídeo Es que todo eso es más largo ¿Cómo sabe usar eso? ¿Cómo sabe usar eso? Cógelo con las manos Cógelo con las manos Muy buenas queridos señor que te estáis Hoy estamos en Noruega Y por primera vez he traído a mi compañero, amigo y hermano ¿Bergen? 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 Esperate tengo algo aquí ¿Qué será? ¿Bergen? Será un poco de ¿Bergen? ¿Bergen? Hace frío polar, ártico eh Hace un frío que te cagas chaval Mira, mira, si es que ha nevado y todo Ha cuajado eh, ha cuajado ¿Qué te parece Noruega de momento? Claro me encanta, hace frío ¿Hace frío? Pues toma Bueno pues nos han traído básicamente para un evento de God of War Me habían invitado a mi y dije tengo que traerme a Mangel Por primera vez a Noruega para que lo vea y lo disfruta y lo sienta ¿Bergen? Tú, no es normal el puto frío que hace Tengo los pezones que podría cortar hormigón ahora mismo, o sea Pero bueno, como sabéis Noruega es como mi segunda casa por así decirlo Porque mi mar es aquí, estoy viviendo aquí Estoy muy emocionado de haber traído a Mangel ¿vale? Y enseñarle algunas cosas de mi cultura, de esta nuestra cultura Vale pues estamos en mañana, o sea hoy Y estamos aquí con un montón de gente que son youtubers también y tal Y nos vamos a un sitio extraño ¿vale? en barco Tenemos aquí como un mapita de donde vamos a ir a ver Pues esto es básicamente el plan de hoy Hacer un montón de actividades en este sitio que parece aquí una villa de vikingos ¡Mira mi pelo! ¡Mira mi pelo! Se salgo bien ahí tío, pero... Aquí sale mi puta madre Ahí sale Doble vlog chavales, doble vlog Pero casi tenemos blanco ¿eh? Bueno, como estáis viendo, el juego está inspirado en mis tierras O sea, ahí están los fiordos y eso, y básicamente es... Bueno, ahora no se ve igual porque está nevado todo, pero... You know what I mean Vale pues... Creo que estamos llegando ya a la aldea vikinga ¿vale? A Michigan Está aquí cerca Hace un frío que te cagas tío Yo no sé como Kratos podía ir por aquí sin camiseta ¿De verdad? O sea... Tiene que ver con los pezones duros tío Eso no lo han explicado ¿eh? Eso no lo han explicado Acabamos de hacer una presentación en plan hablando sobre un juego y tal y... Y no ha hablado nada de las pezones de Kratos Nada, nada Cero Creo que lo tienen punta Vale sí Uh, 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 uh Vale o sea, estamos en un barco y como coño no se nos ha ocurrido antes hacer esto Soy el rey del puto mundo EN DAIA Soy el rey... Estaba cantando una canción de Guadalajara Eh, que se está quemando algo ahí Se está quemando algo ahí Se está quemando algo ahí Dios, estamos llegando a la aldea vikinga y se está quemando todo tío Se está quemando todo tío Esto es la canción de mi gente, Mangel Tu familia Rubio Esta es la canción de mi gente Esta es tu familia, tu abuelo, tu prima, tu tía Mira, en el medio eres tú de tres de cincuenta años ¿Este? Cuando te he elegido desde Youtube ya no vas siempre Es tu casa, ¿eh? ¡Se forzor patina! ¡Veit! ¡Oh, oh! Está viendo eso, ¿no? Ahí es donde nos van a sacrificar ante nuestros dioses Bueno, ante sus dioses ¡No, mi vida! ¿Por qué no? Al primero Dios, qué gráficos más realistas Mother of God ¿Qué has hecho, maldito? ¡Has matado a tu familia! ¡A tu abuelo, a tu prima, a tu tía! ¡Hijo de puta, asesino! ¡Asesino! ¡Adiós! ¡Tarán! 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 Vale, pues hemos llegado Estamos en Guttvangen, ¿vale? Que no he estado aquí en mi vida Es una parte de Noruega que está un poco como al norte, ¿vale? Pero, básicamente, es igual que el resto de Noruega O sea, estoy lleno de fiordos y tal Lo que tienen aquí, mola mazo, tío Tienen un puto barco vikingo, ¿vale? Que creo que nos vamos a poder montar en él Vale, pues esta es la entrada de... De la zona vikinga, por así decirlo Tenemos aquí... ¡Halo! ¿Snakadegrosk? No ¿No? ¿Snakadegrosk? Hola, viajero ¿En qué puedo servirle hoy? Diez gramos de poción Diez gramos de poción Eso serán quince skeckels Saludos, viajero Saludos, viajero ¿En qué puedo ayudarle hoy? Tengo pociones Tengo comida Peces Y mucho más Vender Un dragón No sé qué coño le ha pasado a mi pelo, pero me parezco un bitter ahora Pero vamos al sitio este de tattoos and face paint a ver qué nos hacen Ay Esta señora pareció un NPC ¡Hostia! ¿Te pareces a caratos, cabrón? Pero que ha sido blanco, tío Estás blanco ahí ¡Oh! ¡Sí! Qué mal rollo das ¿Por qué? Porque pareces caratos, tío Parece que vas a reventar la puta cabeza ahora mismo Probablemente lo haga ¡Mira mi abuelo! Hostia, que te está sacando la espada, cuidado, mira, mira ¡Oh! 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 ¡Acabas de pasarte la visión final! Nos ha dicho la señora que nos ha vistado la cara que en esta caseta de aquí Te ponen o te hacen como un dibujo de tu nombre en rúnico Hay una NPC es esto, eh, cuidado ¡Hola! ¿De dónde estás? Estoy distraído, pero puedo hablar ¡Puedes hablar! ¡Puedes hablar! ¡Espera que puedas hablar! ¡Puedo hablar en norsk! ¡Puedes hablar en norsk! ¡Puedes hablar en norsk! ¡Sí! ¡Puedes hablar en norsk! ¡Puedes hablar en norsk! ¡Puedes hablar en norsk! Esto es fácil, parece una R Es correcto, sí Y ya has graduado en la escuela de runic ¡Hoy! 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 He aprendido rúnico Estos NPCs son muy majos y muy realistas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vale, esto parece que es como una enseñanza del drumming Zambores vikingos ¡C 말 en el discoador! 1,2,3,4 1,2 1,2,3,4 1,2,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,4 5, 3,4 5, 3,4 5, 2,3,4 5, 3,4 6, 4,3,4 5, 2,3,4 1, 2 y 3. Viva! Viva, viva, viva! ¡Suscríbete a todos en España! ¡Hola! ¡Olé! 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 ¡Buenos días! Cracks? ¡Máquinas! ¡Jefes! ¡Gallinas! ¡Cierras! ¡Bastodontes! ¡Quieto puto! ¡No toques mi abuela! ¡Quieto puto! ¡No andas picoteando! ¡No andas picoteando! ¡Eh! ¡Quieto puto! ¡No me estás picoteando! Siguiente prueba... Arquería... Y baja de hachas. A ver que se puede. Me ha dicho la gente de Playstation que esto es como lo más difícil de hacer balas y que vamos a ver si la conseguimos hacer en la primera. ¡Coño tío! Se me va para la izquierda siempre. ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Great! ¡Al jabalí! ¡Son 200! ¡Son 200 rubios! ¡Son 200 rubios! ¡Al jabalí eh! ¡Me lo mereces! ¡Oh! ¡200 pues! ¡Toma 200! ¡Oh! 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 ¡Echo una agujera! ¡Oh! ¡Para, para, para! La venganza noruega Hola, estamos en el aeropuerto de Bergen y estoy con Mangel Oye, hola, soy Mangel y... Me ha encantado tu ciudad, me ha encantado Es mi país, en general O sea, tu país, sí La comida está bien Demasiado bonito, demasiado Las montañas y los fielos están bien bonitos Lo mejor que viste en mi vida, te lo juro De verdad te lo digo, no estoy sin el único Bergen Yo creo que ha sido bonito, ¿vale? Nos vamos a despedir aquí, dale un like 600.000 likes, no, un millón Que la gente de los likes que quiera No, 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 no Dale el like porque es especial esto, ¿vale? Mangel y Rubio es en... Eso, dale like Mangel y Rubio es en... País de... I can't see me loving nobody but you For all my life When you're with me, baby That's... Su, su, suscríbete Y dale like si quieres Su, su, suscríbete Y dale like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni